hola hola millonarios favoritos yo soy axel romero y hoy te voy a enseñar a cómo se utiliza el partition by aquí en sql server recuerda que estamos utilizando contenido oficial de microsoft de los libros y lo estamos transformando en vídeos para que tú aprendas y también te encamines a la certificación únicamente si quieres ser mejor profesional vale los ejemplos son de mi autoría y los hago con muchísimo con muchísimo amor para que ustedes aprendan y bueno si tienen dudas ahí estoy en la caja de los comentarios vale también me ayudarías mucho suscribiéndote regalándome un like o recomendándome con alguien que quiera aprender base de datos específicamente con sql server ok que es el partition el partition by es decir tenemos nuestro result y ese result eso que nos regresa después de que hacemos nuestro query nos va a segmentar por partidos vamos supongamos que tenemos 100 artículos o 100 registros y queremos hacer el partition cada vez que encuentre un producto diferente entonces va a segmentarlo como en grupos como cuando vamos a la escuela decir ok todos los que sean hombres van a ir de este lado todos los que sean mujer van a ir de este lado ok o todos los que tengan no sé 14 años de este lado 15 años 20 años y así los vamos a ir particionando es como agrupar nuestros datos que es muy diferente al group by tiene si una similitud pero veámoslo ya en la práctica y yo estoy seguro que le vas a entender si no yo estoy ahí en la casa en los comentarios vale entonces vamos a nuestro microsoft nuestro perdón nuestra interfaz de el management estudio ok vamos para allá bien mi binario yo tengo aquí los cuales armados de hecho déjenme le voy a poner un poquito más de formato ahí está ok esto es prácticamente o los cuales que yo armé para explicarles a ustedes estoy basándome en la base de datos adventure works y sobre la tabla que se llama purchase order header que está por aquí purchase order header y le estoy haciendo un inner join contra vendor para que contra vendor porque quiero saber el vendor aunque aquí no lo estoy obteniendo ahorita les digo porque es la diferencia este query pareciera que hace prácticamente lo mismo pero no no hace prácticamente lo mismo aquí si se dan cuenta estoy agrupando lo le doy un group by porque recuerden que cuando yo hago o uso la función min max count average zoom o de ese tipo de funciones necesito agruparlo y agruparlo por todos los campos que estoy referenciando en esta parte ok por ejemplo voy a hacer este primer query entonces de toda mi base de datos me está obteniendo incluso por ship ship method id cuál es el pedido mínimo por este tipo de ship method que son 462 dólares y el máximo es de 41 mil 230 dólares con una cantidad de órdenes de compra de 589 y el promedio de este ship method es de 5 mil 655 dólares todo esto se redujo a 5 a 5 registros verdad porque porque lo estoy agrupando por ship ship method id pero supongamos que mi usuario de compras me dice ok pero yo deseo verlo por cliente porque porque quiero hacer un análisis más profundo entonces es aquí donde yo digo aunque voy a agregar v voy a darle punto y mi vendor se llama un vendor bueno por name porque le interesa el nombre le voy a dar coma aquí y ahora si le doy exigir me dice que no es posible porque necesito agregarlo a mi group by vale pues lo vamos a agregar lo agregamos y al hacer esto fíjense que ya me da otras cantidades ok porque porque lo estoy agrupando por por proveedor entonces yo no quiero esto yo quiero saber el dato en general del ship method no por vendor entonces ya no me sirve tanto esto voy a comentar esto que acabo de agregar para que no me afecte vale entonces voy a volver a ejecutar comento con los guiones medios entonces ya tengo aquí me agrupado pero me dice ok me está faltando el supplier en este caso el vendor como lo tenemos aquí para eso yo implemente o el tema de hoy es el partition by que es prácticamente tiene un poco de la misma funcionalidad como el group by pero si pueden observar aquí no tengo group by y acá no tengo más bien aquí tengo group by y acá no lo tengo porque porque yo ya lo estoy particionando verdad mi query mi select estoy ocupando las mismas funciones min max count average y aquí lo tengo la única diferencia es que aquí le estoy poniendo la instrucción over abro paréntesis y le voy a decir por qué lo quiero particionar esto group by prácticamente lo que lo partió lo que lo transformó es a un partition by miren esto el partition by es como si fuera el group by y este campo lo pongo aquí ok pero que hay de diferencia además de que el partition by y el group by que aquí yo ya tengo incluido mi vendor y mi name cosa que aquí no me dejaba si no lo agregaba aquí si yo ejecutó esto voy a seleccionar mis dos queries lo mismo que van a los los voy a dejar ahí en la descripción del vídeo para que ustedes tengan acceso verdad entonces ya tengo mi código vendor mi nombre que es compete enterprises y que dice el ship method es uno si yo me voy a este resumen que sólo tengo cinco registros me dice que el la orden de compra mínima es de cuatrocientos sesenta y dos dólares aquí tengo este mismo verdad y el máximo es de voy a ampliar un poquito aquí para hacer mejor análisis y el máximo es de cuarenta y un mil doscientos treinta mismo dato que tengo aquí todo este ship method agrupa quinientos ochenta y nueve aquí está y el average aquí está a diferencia que este es un resumen agrupado esto lo tengo por supplier ok esta es la diferencia o es lo que ocupó cuando me piden información de este tipo entonces solamente es cuestión de seleccionar ya sea con un grupo si lo quiero de manera resumida o de manera detallada pues se ocuparía un partition by ok si no quedó claro con este ejemplo tengo otro más aquí este los voy a dejar en la descripción como les decía vamos a hacer lo mismo también les estoy dejando esta referencia este es un blog que me gusta y créditos a sql sql es hack ahí estoy haciéndole pues les estoy refiriendo ahí está un poco más explicado de manera teórica si es que ustedes su aprendizaje es más teórico yo me gusta más práctico y por eso es que estoy haciendo estos vídeos voy a hacer un ejemplo de productos para eso voy a ocupar la tabla de inventory aquí está production inventory por aquí debe estar entonces vamos a ejecutar esto vamos a hacer primero el group by de hecho lo voy a organizar aquí y prácticamente es lo mismo miren este es un group by que estoy haciéndole pero por location id entonces por location id y por bin el location id supongamos que es la bodega y el bin es como el espacio físico ya dentro de la bodega entonces dice que en la bodega 1 en el espacio 1 tengo 3838 piezas vale bien en la en la bodega 1 en el espacio 2 tengo 42 mil más bien 4436 pero no tengo producto pasa lo mismo que en el otro aquí si lo estoy agregando fíjense aquí estoy quitando el group by y lo estoy pasando a partition by location id y bin ok aquí tengo prácticamente el order by solo para ordenar y aquí el group by que lo estoy convirtiendo a diferencia que aquí estoy haciendo el zoom pero aquí estoy agregando el product id cosa que no podría hacer en el de arriba porque si no me marcaría un error entonces vamos a analizar los datos la manera de ver es muy diferente entonces dice que en el location id 1 y en el bin 1 tengo 3838 piezas vale y aquí lo tengo más a detalle ok de mi location id 1 y mi bin 1 ahí está posicionado mi producto 1 la cual tengo 408 pero a nivel grupal tengo 3838 ok y aquí está ahora en mi locación número 1 bin 1 pero con mi producto 317 tengo una cantidad de 238 que suman 3838 esto siempre va a ser lo mismo si se dan cuenta miren aquí está como puedo hacer eso como puedo comprobar voy a ir a obtener todo esto fíjense hasta donde diga ah ya me pasé donde diga bin 1 entonces voy a ir hasta donde diga bin 1 que es donde hace la partición ok cuando encuentra otro dato diferente entre location y bin id empieza a ser otra suma porque porque mi partition id aquí está fíjense está por location y bin vamos a hacerlo vamos a copiarlo solo para comprobar damos control c y aquí debería tener en excel la misma cantidad que son las a ver vamos a ver si no copie toda la cantidad no me estaba faltando uno por eso no me iba a dar correctamente damos control c control v a ver algo algo está pasando le voy a dar nuevamente ahí y éste son mis cantidades ok control c control v ahí está control v y dice que son 3800 bueno aquí igual y se ve muy pequeño voy a darle una suma suma ok un zoom a todo esto ok y aquí me debería dar estos 3000 voy a emplearlo 3838 lo mismo que me está mostrando aquí aquí me muestra ya otra cantidad porque ya el bin cambio esta combinación ok si yo aquí quitará el bin bien ahora me haría la suma pero a nivel location id iba a cambiar totalmente el resultado fíjense porque ahora la partición ya son 72 mil 899 ya no va a importar el bin vale entonces fíjense ahí ya no me importa porque va a particionar si me voy hasta lo que yo nadie aquí está aquí hace el corte y entonces empieza a agrupar a partir de lo que yo nadie ahí está hace otro corte son como el partido no es como las rebanadas hace corte por tres listo esta es la suma de esto sale la suma de todos los cuatros sale voy a ir a buscar esto los bin y en teoría aquí debería decir como no tengo más cantidades debería decir 24 24 14 14 35 porque porque aquí le voy a implementar bien que mi partición lo haga por location id y por bien voy a ir a buscar ese 4 a ver es esto es location id 1 y aquí está el 4 fíjense como sólo tengo un producto en la local local location 1 bin 1 bin 7 sólo tengo 12 pues en general tengo 12 y ahí están en la misma cantidad porque porque está particionando muy bien bueno yo les dejo este script en la descripción del vídeo ok mi binario que te pareció yo espero que te haya gustado aquí están apareciendo otra recomendación de otros vídeos este vídeo en específico se va a ir complementando con los vídeos que voy a ir publicando creo que son dos o tres más hacia el futuro entonces éste tiene relación con los dos o tres vídeos que vienen más adelante ok cuídate mucho mi binario favorito